Música 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 Primero felicitar al equipo Creo que está demostrando Tras tantos problemas durante el año Lesiones, covid Está demostrando lo que es este escudo Y lo que dice Ese lema de luchar hasta el final Queda un partido para Intentar conseguir ganar la liga Y en el fútbol nunca se sabe, lo que tenemos que hacer nosotros Es ganar el partido que queda Hoy era uno de ellos y una final menos Es un campo complicado, difícil Es un equipo que no Que lucha siempre Entonces al final Son tres puntos importantes para nosotros Para creer en lo que es esta liga Y lo vamos a pelear hasta el final Música